¡Saludos, genófragos del mundo! ¿Cómo estáis? Estos últimos días han aparecido un sinfín de noticias relacionadas con el antropoceno y un lago en Canadá. ¿Estamos ya en el antropoceno? Oficialmente no. Quédate y te lo explico. Todo empezó en 1995 con el holandés Premio Nobel de Química Paul Crotzen, quien popularizó el término a raíz de sus investigaciones sobre los cambios en la composición de la atmósfera, en particular la descomposición de la capa de ozono que protege a los seres vivos contra los efectos negativos de los rayos ultravioletas del Sol. En la década de los 80, ya el biólogo estadounidense Eugene Stormer utilizaba informalmente el término, Así que en mayo del año 2000, ambos, Crotzen y Stormer, publicaron su hipótesis sobre una nueva era geológica en el Global Change Newsletter. Ahora bien, la inclusión del término antropoceno como una época en el registro geológico depende de la Comisión Internacional de Estratigrafía. Y más concretamente, de la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario, dentro de la cual hay un grupo de trabajo del antropoceno. La primera newsletter del grupo data de diciembre de 2009 y empieza de esta forma. Bienvenidos al grupo de trabajo sobre el antropoceno, Cuyo cometido es examinar el estado, nivel jerárquico y definición del antropoceno como posible nueva división formal de la escala de tiempo geológico. Desde esa fecha, muchos estudios, newsletters y publicaciones científicas se han realizado hasta llegar al 11 de julio de 2023, donde el grupo de trabajo propone, y recálculo de propone, al lago Crawford, ubicado a 60 kilómetros al oeste de Toronto, en Canadá, como la ubicación del estrato tipo para definir el antropoceno. ¿Por qué el lago Crawford ha sido el escogido? El fondo del lago está formado por capas anuales de sedimentos, denominadas barbas lacustres. La capa que se propone como marcadora del estratotipo del antropoceno se encuentra en un sedimento de calcita depositado en verano de 1950 y seleccionada debido al rápido aumento del plutonio a partir de entonces. Esta señal coincide además con un incremento de las partículas carbonáceas esferoidales, originadas por la quema de combustibles fósiles a elevadas temperaturas. Y un importante cambio del ecosistema identificado por un declive en el polen de olmo y un reemplazamiento en las especies de diatomeas que viven en el lago. Además, otros indicadores de la actividad humana son la presencia de fibras y fragmentos de plástico. Pero la polémica está servida porque esta propuesta del grupo debe ser aprobada todavía por la Comisión Internacional de Estratigrafía. Y esto, a fecha de hoy, julio, 2023, todavía no ha sucedido. Y es muy difícil que suceda porque las posiciones entre los que apoyan tanto su aprobación como su no inclusión son muy fuertes y encontradas. Nadie está discutiendo la incidencia del ser humano sobre el medio ambiente. Pero las voces en contra de su inclusión como tiempo geológico no tienen pocos motivos para oponerse. Por ejemplo, el plutonio detectado en algunas barbas del lago Crawford tienen una vida media de 24.000 años y dejará de ser detectable en 100.000 años. Cifras casi irrelevantes a escala geológica. Precisamente, su corta duración, apenas 70 años, es otro argumento en contra, dejando de lado ya las críticas de antropocentrismo y egolatría del término. A pesar de todo lo dicho, el antropoceno ya ha calado en nuestra sociedad. Hasta la Real Academia de la Lengua Española contempla erróneamente, de momento, el término como una nueva época. ¿Y tú qué opinas sobre el antropoceno? Déjalo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, dale like y compártelo. Hasta la próxima, geonáufragos del mundo.